Hola amigos de Contigo el Cine estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y hoy estamos aquí para ver desde Cinemark en City Mall Jujutsun Kaizen y tengo aquí a dos buenos amigos míos que están más que emocionados porque al fin al fin tenemos una gran película de estas ¿Cómo te sentís vos que ya venga uno de estos anime aquí del cine? La verdad me parece que es bastante emocionante por el hecho de que muchas personas van a llegar a conocer este tipo de películas y van a poder meterse más a la cultura externa porque este tipo de obras como ya se sabe de la cultura japonesa y es bastante emocionante saber que muchas más personas van a poder entrar a ese tipo de cultura y van a poder compartir más de estas cosas Y por aquí contame un poquito así como de tu personaje Mi personaje es Todo, es uno de los personajes de Jujutsu Kaizen que aparece en la pelea, no recuerdo muy bien cómo se llama el villano pero sí hice una frase icónica que es el VESTO FRIENDO Vaya ya lo vieron, están más que emocionados Si ustedes quieren venir a ver esta película pueden venir a partir de hoy ya a su sala de cine favorito y recuerden que todos los cines cuentan con todas las medidas de bioseguridad VESTO FRIENDO Y próximamente en la sala de cine vamos a ver a Jared Leto interpretando a la nueva leyenda de Marvel en Morbius pero veamos un poco más del spot Michael Morbius Discovered who you're meant to be The bad guy Michael What have you done? I was trying to help people But the cure It's a curse Michael Now I have to hunt and consume blood Or die We all have monsters within us It's up to us to control it What if I can't Michael Morbius You've been given a gift Not exactly All our lives we've lived with death Why shouldn't they know what it feels like for a change? Just accept who you are The bad guy You don't look anything like you do on the news Yeah, you look downright robust Pilates helps Y eso fue todo por hoy Recuerden que pueden visitar www.contivalcine.com Para estar pendientes de los próximos estrenos También las noticias exclusivas Porque tendremos por ahí Vamos a entrevistar a alguien exclusivamente Y también pueden tener la cartelera a nivel nacional Nos vemos la próxima semana en The Premier en Premier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!